¡Hola! ¡Buenos días! ¿Quién es? ¡No! ¿Cómo estás? ¿Pero quién eres? No, no, no... Yo sigo... Lo que pasa es que tengo la voz tomada, ¿víos? ¡Aaah! Sí, no, no... Hoy iba a mandar... No, porque me habían dicho que por ahí en una de esas vinía un chaval, un pequeñín. Iba a venir mi burrumín. ¿Y? Pero le digo, no, deja que me siento un poco mejor y va... ¡Vamos! ¡Aaah! No, porque Paquito sigue convaleciente. Así que, bueno, lo vamos a mantener. Vamos a ver si puede venir la semana que viene. No, oye... Lo veo medio complicado. Yo iba a mandar a mi burrumín, ¿viste? Pero digo, no, vamos, vamos nosotros total. Sí. Ahora, ahora, vamos a aclarar una cosa, Gallego. Sí. Acá es el director de la radio. Sí. Hay que hacerle lío, ¿eh? Nos quiere envenenar. Nos quiere envenenar. Aquí hay un olor como un matabichu. Sí. Como un matapulilla. Yo sé que a veces, viste, tengo algunos piojos y eso, pero no es para tanto, che. No, pero si nos querían fumigar nos hubieran avisado. Pero hubiesen avisado. Sí, hombre. Sí. Me traía el verbijo ese. Sí, no, te digo ahí. El verbijo que se pone. Pero aquí hay más olor que en Chernobyl. Esto es una cosa terrible. No sé lo que nos han echado. Yo no sé. Pero bueno, cuando llegue a casa la paca me va a sentir un olor que va a decir... Te perfumaste con quién anduviste. No, hombre, con quién anduviste. Bueno. Pero sí, eso es terrible. Es como si hubiera hecho gárgaras con espadol. Más o menos. Bueno, vamos a contar las efimeries de que son algunas pocas y algunas muchas. Bueno, vamos a empezar con el primero. Primero de... ¿De qué mes estamos, Che? Y de mayo. El primero de mayo. Hombre, el primero de mayo. El trabajador, viste. Por eso no quería laburache. Por eso. Primero de mayo. Andá notando vos. Sí, burrumines. Mis chicos. A ver, los burrumines. Acá... Los que saben escribir, que escriban. Sí. Y los que no, que preparen la memoria. Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero de mayo. Sí. El primero de mayo de 1852. Aparece en Buenos Aires el diario La Nación. Fundado por acá el Dalmacio Vélezal. Fíjese. ¡Ah, mira usted! Fíjese, sí. Un diario importante. Ese tío, sí, eh. Encima le quedaban tiempos para andar fundando diarios. Sí. Mira que escribió el Cocijo Civil y Comercial. ¿Viste vos? Un... Claro. Pero este tuvo ayuda, viste. Tuvo de Sarmiento, de Mitre. Mamadera. De Feli López y todo eso. Mire. No, hizo de todo este muchacho. Sí. Sí, sí. Y bueno, así llegamos también a 1853. Día de la Constitución Nacional. Ah, claro. En el 53. En el 53, el primero de mayo. Ahí se reunieron los constituyentes. ¿Los quién? Constituyentes. Ah, sí. Ahí en Constitución. Ahí donde sale el 3. O de eso se llama, exactamente. Sí, porque salen todos. Constitución. Sí, señor. Bueno, y en 1889. Sí. Día Internacional del Trabajo. ¿Viste? Sí, claro. Dice, viva los trabajadores y menos yo. Viste, por favor. Bueno, yo también hago mi trabajo allá en la chacra. Sí, claro. Va, chacra no, eh. Usted es rielito. Usted se lo nota. Se lo nota muy trabajador. Sí, mira cómo. Uno le mira las manos y se da cuenta que es un hombre que va... Pero escóchame la voz, viste, porque yo me levanto a las 4 de la mañana. Sí. Viste, a ordenar la vaca. Sí, a orinar. Sí, a orinar. Debe orinar. Sí, usted. Bueno. Odeño la vaca. Odeño la vaca. Sí. Y bueno, a veces no sale nada, pero no importa. Bueno, en 1935 muere el pintor. El pintor. Mirá, el pintor iba a decir, el pintor, el crítico de arte, Eduardo Schafino. Ah, mire, no sabía que había muerto. Sí, ese. Y sí, allá en el 35. Mira. Escapuchó, viste. Ese fue el director del Museo Nacional de Bella Arte. Ah, mire. Sí, autor de varias pinturas. Siempre las artes... Dígame, usted, ¿por qué siempre veo yo...? ¿Siempre las artes son bellas? Y sí, a veces sí, a veces no. Viste, ahí, como era el... Claro, podía haber un museo de feas artes. No. O de artes espantosas. Porque yo a veces veo que hay tíos que presentan obras de arte que son una reverendísima basura. No. Como por ejemplo, a mí me ha tocado ver un inodoro negro sobre fondo blanco. Pero está bueno. El contraste, el color, lo que dices de inodoro, si pudiera hablar el... Bueno, eso que podría hablar, ¿no? Bueno, está bien. Mamá, mamá. Ahora eso no lo va a llevar a bellas artes. Por eso le digo, tendría que haber un museo que sea de artes espantosas. Sí, bueno, en ese caso sí sería espantosa, porque si empezara a hablar del inodoro... Mamá, mamá, la cosa... Bueno, continúe con lo suyo. Y bueno, vamos al 2, al 2 de mayo. En 1998, día trágico. Día nacional del crucero ARA en General Belgrano. Ah, sí, lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Lo recuerdo perfectamente. Lo pasamos rápido, porque la barra... Lo pasamos rápido. Eso ha sido terrible, un asesinato. Totalmente. Y bueno, y así llegamos al día 3. En 1860, nace San Vicente, provincia de Buenos Aires. El destacado médico este, Alejandro Corr. Ah... Este tiene un camino para allá. Y bueno, antes San Vicente se llamaba San Vicente. Y va bien. Y bueno, ahora no se llama más así. ¿Y cómo se llama ahora? Alejandro Corr. ¿Y por qué si era San Vicente? Bueno, porque Vicente no se quejaba, hombre. Si era un hombre que ya murió San Vicente, vaya a saber hace cuántos miles de años. Y bueno, pero... El caso de este Alejandro Corr. Pero era un santo. Cambiémosle, cambiémosle el nombre. Pero el santo va a seguir siendo santo. No, 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 le va a cambiar el coso, la condición, porque le cambia el nombre. Pero le hubiesen puesto Sancor, aunque sea. Bueno, no, le pusieron... ¿Le hubiesen dejado algo? No, Alejandro... San Vicente Sancor. O si no, le hubiesen dejado Alejandro Vicente. Bueno, está bien. Hubiese mezclado un poco... Mire, yo no voy a discutir con usted. Va, va. Bueno, en 1951... No voy a defender a los infiernos a discutir con usted. Pero oíme, hombre. Otro que es picha. Este era escritor, poeta, guionista. De cine, viste, guionista de cine. Y si no va a ser guionista de hacer guiones. Va a ser guiones, como hacer palotes acostados. Más bien que si era guionista es porque escribía guiones. Y sí, pero de cine, este. Y sí, un guion, ¿qué va a ser? ¿Va a ser para la televisión o para el cine? Un guion puede ser para una novela también. No hay... Continúe. Ya le dije. No voy a descender a los infiernos a discutir con usted sobre ningún tema académico. ¡Ay! Continuemos. ¿Qué haces, che? Mirá quién vino. Allá... Ay, cómo le va, que dice. ¿Cómo está usted? Es la burrumina ahí. Ah, sí, es la niña. A la Vivi. Es la niña. Levanta el dedo así, como diciendo, ¿qué haces? Bien, todo bien. Sí, levanta. No, no, lógico. Bueno, pero... A ver, continúe. Bueno, era el Homero Manzi, viste, el que nació ahí. El no, el que murió. Ah, ese es el de la esquina. Ese tío está en la esquina. Tiene un bar. Sí, tiene un bar. Es el bar de Homero Manzi. Sí, señor. La esquina de Homero Manzi. Se ve que era dueño de toda la parte esa. En Boedo y no sé quién, y San Juan. Y no sé cuánto. Sí. Y bueno, y este hizo el guión de la película La Guerra Gaucha. Ah, sí. En la que estuvo muy... Sí, señor. Sí, un tío que usaba bardita candado. Bueno. Es como que... Sí, pelado. Homero Manzi, lo tengo. Lo he visto en alguna... Lo he visto en alguna foto. Sí, como el ridículo ese del Jorge. Y después tenemos el Día de la Libertad de Prensa. Bueno, eso es importante. Es importante. Lástima que a veces no te dan tanta libertad. Bueno. Pero nosotros no podemos quejarnos. Porque andamos diciendo cualquier barbaridad por aquí. Sí, cualquier momento nos van a mandar en cana. Continuemos. Bueno, llegamos al 4, Che. Se crea el Departamento Nacional de Agricultura. Ah, mire usted. En 1872. Mire usted. Sí. Y después acá... Esto es para vos que llego, mira. En 1926, uno que es picha allá en España. No digas. ¿En Granada? Sí. ¿En Granada? Sí. Es Jorge Bermudez. Este fue un excelente pintor. Mira. Sí. Hizo el gallego viejo. Entre las cosas que pintó. ¿Viste? Pintó un montón de cosas. Vamos a ir para adelante. Y nació acá en Buenos Aires, un 15 de septiembre de 1883. Mirá vos el Jorge Bermudez. No tendrá nada que ver con la calle, ¿no? No. No, no sé. Bueno, ni por qué. Este Bermudez no sé quién diablos es. Y debe ser un Bermudez. ¿Qué Bermudez? Otro Bermudez. Sí. Y en 1999, Día Internacional de los combatientes de incendios forestales. Eso está bueno, ¿eh? Está bien. ¿A vos no te gusta, Gallego? No, no. Está bien, hombre. Está bien. Que recuerden a estos tíos. Porque, francamente, hay que estar ahí, ¿eh? Que se te está prendiendo en fuego el potus, el ficus. Y hay que echarle agua a eso, ¿eh? Más madera. Y vos fíjate lo que ha pasado acá en el sur nuestro. Y que te viene el viento de frente y que te... Hay unos arrayanes que se quemó casi todo. Sí, sí, señor. Esta gente se jugaba lindo. Sí, hicieron un asado con bambi. Y se juega lindo. Sí. Bueno, y así llegamos al 5. El 5 de 1813. La Asamblea General Constituyente, ¿viste? Del año 13. Y sí. Si era el 13. No iba a ser del año 14. Bueno, declara la fiesta cívica el 25 de mayo. ¡Ah! Mirá, desde esa época tenemos la fiesta. Mirá. Desde el año 13. Desde el día del 13. Un día no trabajaban al año. Sí. Pues mira, qué bárbaro. Un día trabajaban. Igual que ahora. No, pero un día trabajaban. Era el único día que trabajábamos para la fiesta. Sí, era probable. Sí, bueno. Y bueno. Y en 1959 otro que es Pichaché. Picharon todos estos días. En Buenos Aires, Jury Consulto, Carlos Saavedra Lama. ¡Ah! Ese fue premio Nobel. ¿Premio Noveles? Sí. ¿Premio Novela de la Pace? No, sí. Ese tío, sí. Ese la tenía muy clara. Ese fue el de la doctrina dragón y qué sé yo. De no inmiscuirse en las cosas de los demás. ¿Pero no era castaño? Continúe. No, no, no voy a discutir con usted. Ya le dije. Bueno, y también se festeja el 5 desde 1998, el Día Mundial del Asma. Ahí va. Eso es. Bueno, y también otro... No, no, no. Usted tiene que... Es una enfermedad bastante embromada. Es jodido. Y sobre todo para las criaturas. Y también desde... Y hoy estaban dándole ahí, estaban explicando que habría que explicarle mejor a la gente cómo se tienen que usar los cosos esos que se ponen violos. Los... 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 Por más que le eche, no le entra nada. Ah, o sea, que esto es una explicación. Hay que saber ponerla. Hay que hacer... Claro, hay que hacer, hay que echar el doque ese, no sé cuánto. El TOC. El PAC. El PAC ese. Bueno, también a partir del 2011, el Día Internacional del Celíaco. Ah, eso es una enfermedad también Es una enfermedad silenciosa Y pobres, tienen unos Trastornos bastante embromados Y que les cae mal todo, pobrecitos Y prácticamente parece Como la columna esa Que hace el Jorge de entrada Porque termina yendo al baño Sí, 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 pobre gente Pobre gente Bueno, así llegamos el día 6 El 6 de ahora De mayo Pero de 1809 No es de ahora, es de antes Aunque sea de ahora, pero es de antes ¿Qué habrá ocurrido en esa época? Al fin nació un historiador Un poeta Sí, mire Juan María Gutiérrez Eso sí, escribió unas cuantas cosas Bastante interesantes Y como historiador era bastante creíble Sí, ese era el más completo Hombre de letra Sí, número parece que no escribía No, lo que pasa es que Faltó el día No, lo que pasa es que no levantaba Quinella en esa época Ese era otro Era otro Y bueno, y así llegamos un día como hoy Hoy Sí, como hoy, un 7 No No, que Vos que estás pensando No Un 7 Un 7 Bueno, en 1980 1883 Nace en Paraná Provincia de Entre Ríos El poeta Evaristo Carriego Ah, mira Sí Pues sí Misas herejes Misas herejes Sí, la canción del barrio Escribió un montón de cosas Escribió Sí, sí Eh, por pura llamada Evita Sí, señor Claro Que hubiera cumplido ahora 90 y eso Sí, un montón Un montón Un 94 Claro Mira Algo así Algo así Bueno, no Sí, un poco más 90 y... ¿Qué sé yo? 96 96, sí Mira tú Más o menos Bueno, pero la verdad que Para hablar de Evita Tenemos que preparar un programa completo, ¿eh? Porque la verdad que Algún día podríamos hablar, ¿eh? Algún día podríamos hablar de así De casar a un personaje y... Vamos a decirle a lo viejito que le pare Descrasarlo, como hacemos siempre Sí, le decimos en todo caso a los otros Porque esos... Te casan un personaje y no le dejan nada No O sea, nosotros vamos a hablar más o menos bien O sea, vamos a comernos la historia, como te decía, ¿no? De Cosmel y Bañe y todo eso Sátrapa que escribían cualquier estúpidez Algún día, en todo caso, si quieres Y puedo hacerte un programa casi entero Sobre, sabes que yo tengo una ficación con la batalla de San Lorenzo Así que cuando quieras Bueno, pues ahí no te gusta eso Cuando quieras podemos hablar ¿Vos con la batalla de San Lorenzo tenés algo... Tengo algo personal con la batalla de San Lorenzo Y con todos los exégetas de esa mentira infame Lo estoy contagiando al gallego ¿Viste? Y se le está llenando la voz Sí, sí, sí Se me va la voz, se me va la voz Cuando me pongo nervioso se me va la voz Y un día como hoy Pero en 1945 Día de la minería Perdón Esto de la minería ¿Cómo es? No, 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 no No, me imagino Me imagino a lo que se debe Se debe a la extracción de los minerales Extracción de los minerales ¿Qué minerales? Miner... Mira, las cosas son... Pero la minería no es donde va que están las cositas rocas No, no, no Donde va usted que están las luces coloradas Eso no son minerías No, eso son puteros Eso es otra cosa No, no, no Mire, el reino de la naturaleza es vegetal Animal o mineral Y eso es lo que están festejando Lo que usted va a festejar ahí los viernes a la noche Eso... Eso no es minería Eso es otra cosa Pero es de lo animal No es la minería del animal No, el animal es usted Hay unas yeguas bárbaras, unas perlas Sí, ya lo sé Ya lo sé Pero usted no debe... No tendría que decir esas cosas Porque era para los niños Bueno, chicos, eso lo borran A ver, tápense el ojo Que... Y no escuchen lo que digo Tápense bien los ojos Bueno, no importa Bueno, che... A ver qué... Vamos a invitar a los otros dos Porque ya se nos están yendo, eh ¿Qué cosa? No, no le vamos a mandar la... Ah, lo quiero matar de envidia Hoy a la noche voy a comer puchero a la española Con rabo, tocino Con potaje de jarbanzos Con cole, con cole negra Sí, señor No le sale de mi jarbanzo Con candelarios Sí, señor Ah, no, esas velas Choritos, candel... Esos son candelabros Pedazos de animal No, 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 no Con tocino crudo No de ese ahumau que comen ustedes Que es una basura ¿Con tocino qué? Tocino fresco No ahumau como ese que comen ustedes No, vos decís que es crudo Que comen basofias Crudo, exactamente ¿Y cómo va a comer un puchero crudo? Bueno No sabe nada de este gallego No, no, no hay nada A este le voy a tener que enseñar todo de nuevo Un gaucho brutos A ver, che, vos entre que entre acá los viejitos Porque la verdad que no te van a comer, che No te van a comer Bueno, chicos, no se peleen Dejes de escrobar No, es que con este tío no se puede, hombre No se puede A mí me tratan de juntar Yo soy conocido de él de hace muchos años Pues es demasiado bruto No se puede Y encima quiere discutir Ya le dije 20 veces No voy a descender A los últimos infiernos Para discutir con este tío Bueno, antes de que se vayan Y antes de ir No, yo ya me voy Que les vaya bien Me voy Tengo que ir a preparar el... Mándamelo